que se realiza, que son las fechas de Navidad, Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Y aprovechamos este momento, quizás de máximo consumo, para sensibilizar, sobre todo también para concienciar a los trencatinos, que si queremos hacer ciudad, si queremos que nuestras calles estén llenas de vida, nuestros sectores haya actividad económica, tengamos empleo y también recursos económicos, qué mejor que apostar por el comercio, el comercio local. Por eso, un año más, ponemos en marcha esta campaña, que damos publicidad a esta aplicación, que es Todos Están Entrejantos, es una base de datos donde están todos los comercios, establecimientos, cualquier vecino si quiere conseguir una zapatería, o quiere comprarse ropa, o una carnicería, o un centro de belleza, para la aplicación, Todos Están Entrejantos encuentran el establecimiento que los quiere más oportuno, más cercano o que más le interese. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el seguir dando a conocer esta aplicación. Y presentamos hoy esta campaña específica para las navidades, que estará en marcha hasta el 30 de enero, donde los 200 primeros vecinos que consuman en estos 74 establecimientos que se han acogido a esta campaña, y tengan el sello, esos 10 sellos, pues tendrán un bono de 40 euros para que lo puedan consumir en estos 74 establecimientos que se han acogido.